A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Hay temas de los cuales no nos gusta hablar, pero que son absolutamente necesarios. Uno de ellos es si estamos preparados en nuestro condominio ante un evento sísmico. ¿Cómo atender una emergencia de este tipo? Y más allá de conocer cuáles son esas recomendaciones que obtenemos de organismos especializados en la materia, es saber cómo actuar en nuestros inmuebles y para conversar sobre ese tema, pues qué bueno poder encontrarnos nuevamente y ver estos aspectos relacionados con nuestro condominio. Les habla Yelixe Cortés. Vamos a revisar hoy un poco eso de lo que podemos hacer como comunidad, de lo que podemos hacer como vecinos ante una emergencia de este tipo. O mejor dicho, cómo prepararnos desde la prevención para poder gestionar de una manera adecuada y con el menor contratiempo posible un evento como este. Todos sabemos, o por lo menos tenemos al alcance, todas esas recomendaciones de seguridad y de prevención ante eventos sísmicos. Pero en nuestra comunidad hay una serie de actividades que bien debemos retomar y considero que las debemos organizar por orden de importancia. Primero, es absolutamente necesario tener actualizada nuestra base de datos, es decir, ese listado que debemos tener actualizado, quiénes somos, quiénes vivimos en el edificio, ese número donde podemos contactar a un vecino y ese número donde podemos contactar al familiar de nuestro vecino, porque el asunto se trata de temas relacionados con una emergencia donde está en riesgo la salud y la vida de alguno de los miembros de nuestra comunidad. Desde aquí podemos empezar, y con el tiempo que tenemos para organizarnos, de efectuar el levantamiento de esta base de datos. Segundo, no basta tener una base de datos actualizada si no nos organizamos para atender esa emergencia, pues hay actividades relacionadas con esa activación de los canales de comunicación. Sobre eso quiero aprovechar de invitarlos para que revisen mi blog www.yelitsecortez.blogspot.com, que hay una entrada donde abordo este tema y doy unas breves recomendaciones de cómo prepararnos ante un eventual sismo en el condominio, es decir, esas actividades que estamos viendo hoy que son desde la prevención. Allí explico un poco cómo funciona esto y las cadenas de comunicación en el condominio que ha funcionado en algunos inmuebles que conozco. Pues bien, ¿cómo hacer ese paso previo del levantamiento de la base de datos? Eso lo podemos hacer de una manera expedita. Lo más rápido es enviando un correo electrónico a cada propietario con una pequeña planilla muy sencilla donde nos indique sus datos de contacto y uno donde podamos avisar a cualquier familiar en caso de una emergencia. Eso es una data que será utilizada solo para eso, para casos de emergencia. A la par de este envío digital, es importante también pasar puerta por puerta los inmuebles que sabemos que los propietarios viven en el edificio para que estos puedan tener la oportunidad también de suministrar esa información. Pasamos al segundo punto y es a la hora de una emergencia y ante una actividad sísmica, por ejemplo, uno de los elementos a revisar en nuestro condominio son las rutas de evacuación. Es más, este es el tema más importante que debemos revisar y trabajar mientras nos encontramos en tarea de levantamiento de datos de propietarios y demás miembros de nuestra comunidad. Ahora, importante esto, no es solo constatar que nuestros pisos tengan lámparas de emergencia, que los extintores tengan recarga reciente y estén aptos para cualquier eventualidad, sino que nos vamos más allá. Y me refiero a esto que es algo muy, pero muy importante. Fíjense, las áreas comunes, recordemos que por tema de seguridad tenemos algunas áreas con llaves, con dispositivos de seguridad y menciono las llaves porque es el ejemplo más práctico y el más conocido. Y ante una emergencia es un asunto que debemos revisar muy bien. Los invito y considero, o sea, los invito a revisar esto porque yo considero que es uno de los temas bien delicados y que ameritan nuestra principal atención porque esas áreas no pueden estar bloqueadas ante una salida de emergencia. Esto es un tema que debemos revisar ya que hay una normativa de seguridad y prevención que necesariamente debemos conocer. Para finalizar, vamos con el tercer punto y es el relacionado con los planes de contingencia y simulacro. ¿Desde cuándo no hacemos uno? Bueno, diversos son los organismos especializados que brindan apoyo en la logística de este tipo de actividades. Inclusive, hasta nos censuran sobre los primeros auxilios que debemos ofrecer ante cualquier eventualidad y de una manera oportuna y adecuada. En tiempo de prevención es algo que bien podemos coordinar como parte de nuestro plan de emergencia. Me despido indicándole cuáles son mis redes. Cortés Yelitze por Twitter. Mi cuenta en Instagram es con.dominio. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com